La presencia de alergia al huevo en un individuo no es una contraindicación para recibir una vacuna antigripal inactivada o atenuada. La mayoría de las vacunas antigripales actualmente disponibles proceden de cultivos en huevos de gallina, pero contienen mínimas cantidades de huevo. En personas con alergia al huevo es muy poco probable que se produzca una reacción alérgica a la vacunación, por eso en los últimos años la alergia al huevo no se considera una contraindicación de la vacuna antigripal. Los pacientes con alergia grave al huevo pueden ser vacunados en centros sanitarios con experiencia en el reconocimiento y tratamiento de reacciones alérgicas graves y cualificados para realizar una actuación en caso de que aparezca una reacción secundaria. Los sujetos con reacciones leves al huevo como urticaria pueden ser vacunados de la gripe con cualquiera de las vacunas disponibles.